muy buenas gente o esto no es una mutación increíble ya habréis leído en el título se trata de la mutación pine vamos a hablar específicamente de esta mutación en regius y por qué digo esto básicamente porque el pibaldismo que sería este término genético lo podemos presenciar en cualquier tipo de animal no únicamente en región únicamente en reptiles lo podemos ver en mamíferos incluso en nosotros vale es un tema hereditario que hablaremos en especial ya os digo en un vídeo específico y quiero aclarar un par de cosas antes de comenzar pine es el nombre que usamos comercial un nombre vulgar por así decirlo que en el hobby lo estamos extrapolando a un montón de animales no únicamente en la regius pero bueno proviene sobre todo de aquí y el término más correcto sería pibald vale voy a hablar ahora más tarde también sobre la historia la genética tiene una historia maravillosa porque es bastante extensa igualmente la voy a intentar resumir todo lo posible para que digamos se digiera bastante fácil y se entienda bien y bueno esta mutación es recesiva vale es un amor que necesitamos que ambos padres la aporten en términos básicos necesitaríamos por ejemplo un padre una madre pibald para que produzca bebés país vale necesitaríamos sino un padre o una madre portadora y otro país para que nazcan país o necesitaríamos por ejemplo dos padres que sean portadores de país para que produzcan también el país ya sabe que si por ejemplo uno fuera portador y el otro no o incluso una fuera país y la otra no lo portase únicamente lo que harían es portar esa genética recesiva y esos bebés tendría que juntarlos con otra para que puedan nacer vale para poder producirlo dicho esto os voy a enseñar un ejemplar maravilloso ya veréis qué belleza vais a entender por qué tiene tanta demanda y por qué gusta muchísimo esta mutación y bueno esperamos que se porte bien porque este ejemplar es un poquito tímido pero bueno es muy común también en ciertas pitones bola y nada vamos a ello mirad qué ejemplar tan maravilloso o he dicho que un poquito tímida pero la verdad que estaba bastante activa ahora esto es una de las características digamos de belleza más importante en esta mutación y es que el blanco es muy irregular puede tener mucho porcentaje blanco muy poquito simplemente una mancha y es algo que le da un dinamismo porque digamos que ningún bebé va a ser igual todos son únicos mirar qué belleza mirar qué blanco en este caso ella tiene la cabecita y la cola vale únicamente con color mirar una hermosura una preciosidad ven que te vea la cabecita bellísima bellísima es algo hiper demandado y nada mirad qué belleza ya os digo que es una genética recesiva se puede combinar con cualquier recesividad voy a poner un ejemplo súper básico si tenemos una pitón albina y la juntamos con esta recesividad vale tienen que portarla etcétera etcétera nos pueden hacer una país albina esto lo podemos combinar con cualquier con cualquier patrón vale con cualquier mutación morf pero es que es simplemente maravilloso sea mirad mirad el blanco en reptiles súper llamativo la historia voy a intentar resumir a lo máximo posible vale para que sea fácil de entender y conozcamos de dónde proviene lo que es esta mutación si queréis ver algo más específico o leer algo mucho más detallado os recomiendo que visitéis la web de word of ball python vale grabamos una aplicación de hecho de ello y son increíbles tiene una vocación brutal esta gente y es una locura os comento esta mutación que tenemos aquí vale veis qué maravilla apareció por primera vez en estado salvaje en el 66 vale a unos 160 kilómetros tierra adentro desde acra acra es la capital de la república de ghana en áfrica está en el sur vamos en plena costa y qué pasó con ese ejemplar era un macho de algo más de un metro y se encontraron unos aldeanos unos campesinos y lo mataron ya sabéis que este animal socialmente es muy rechazado independientemente del país en el que estemos la gente lo mata por miedo desconocimiento me da igual nada es excusa para matar el animal pero bueno la cuestión que ese animal lo falleció lo asesinaron y no volvió a aparecer esta mutación hasta los 80 vale cuando tyron dylan seguramente muchos lo conozcáis de solos de california zoological supply este sí sobre todo si soy de eeuu estos llevan desde el 77 en el hobby así que tienen bastante nombre importaron se trajeron recolectaron dos ejemplares adultos de ghana vale a mediados de la década un distribuidor de miami lo que hizo fue vender un ejemplar baby vale un bebé people a una colección privada vale a un particular y finalmente éste acabó en la colección de peter col reptiles vale esto es muy importante vamos a hacer aquí un inciso en la década de los 90 hubo una demanda brutal de reptiles sobre todo en eeuu vale el hobby se hizo muy fuerte entonces se recolectaron y se importaron muchísimos ejemplares tanto de república de ghana como de la república de togo que básicamente es la continua por lo cual en esta época aparecieron vale muchísimo bueno varios ejemplares de pivot vale muy importante esto bien peter col compró este primer ejemplar el que hemos comentado anteriormente del distribuidor de miami que en ese momento era el único macho reproductor el único macho básicamente podemos decir que es el semental de la línea genética por llamarlo de alguna manera como los perros bien qué pasó que encontró otras hembrita varias hembras en reino unido con un poquito de ayuda consiguió comprarla y se junto con este grupito reproductor empezó a la compra la región el 94 vale vamos a marcar esta fecha y ya empezaron las dudas esta genética porque es tan diferente una de otras es recesiva es una anomalía de la incubación tal 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 no lo normal cuando veamos una mutación nueva por lo cual en el 95 empezó a hacer sus juntas con los demás pero qué pasó encontró a noa vale de grey health enterprise de ghana que tuvo una apuesta donde salieron dos hembritas país esto ya da una cierta seguridad de que la genética es recesiva vale como como comentado total que se las compró para el 97 esta hembra ya estaban maduras por lo cual aquí ya empezó el boom digamos ya la junto con los machos los bebés nacían se confirmó que era algo recesivo es la fecha que se marca de digamos el origen por así decirlo del trade de esta línea genética y bueno todo un éxito la verdad y actualmente como ya habréis visto algunos tienen una variedad brutalísima así que nada espero que haya gustado la verdad que sé que un tema genético y además algunos le parecen aburrido pero hay mucho friki de la genética y de la pitón bola así que espero que haya gustado y próximamente más